Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Honor X6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes más abajo buscamos la pestaña Sistema de Actualizaciones, es la penúltima en este caso. Y aquí pulsamos la opción Restablecer, aquí. Y pulsamos luego la segunda opción Restablecer Ajustes de Red. Así vamos a borrar Ajustes de Wi-Fi, Datos Móviles y Bluetooth. Más abajo pulsamos Restablecer, volvemos a pulsar Restablecer, esperamos un poquito, y ya está como ves los Ajustes y está restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.